¿Qué tanto les ha servido esta fecha FIFA para trabajar, para adaptarse un poquito más a lo que quiere Joaquín Morel? Sobre todo pensando en partidos muy importantes para tratar de remontar posiciones en la tabla. Bueno, antes de nada, buenos días. Como vos decís, nos ha venido muy bien esta semana sin competencia para poder seguir apuntando, seguir mejorando la idea. Pero creo que venimos en repunte, creo que a nivel juego venimos muy bien. Vamos a seguir mejorando para lograr objetivos. Mauricio, por favor. Por acá Rodo, Mauricio Gutiérrez de Azteca Deportes. Rodo, has venido ya varios procesos en Cruz Azul, técnicos de diferentes estilos, diferentes personalidades. ¿Cuál sería la principal diferencia o el principal cambio que notas ahorita con Joaquín Moreno y estos días y estas semanas que ha trabajado con usted? Bueno, creo que cada entrenador tiene su forma, su idea. Creo que con Joaquín tratamos de tener un poco más la posesión y estamos, yo creo que lo que está pasando también es que estamos siendo más contundentes. Creo que con el Tuca nos faltó eso. Es un gran entrenador, una gran persona. Y creo que solamente nos faltó ser efectivos para que no se fuera. Por eso también personalmente me dolió, porque no es lindo cuando se ve un entrenador y con el que agarraste confianza y con el que te bancó dentro de la cancha. Pero bueno, como te dije, esta vez estamos siendo más efectivos. Armando, por favor. Hola, Rodo, ¿cómo estás? Buen día. Armando, me da para la Puebla Deportes. Oye, después de lo que se vio contra América, hubo muchas sensaciones de que el equipo incluso pudo haber ganado o merecía ganar ese partido. Con este parón de fucha FIFA, ¿no les quedó a ustedes como, además de esa sensación, pues la inquietud o la ansia ya de poder jugar nuevamente para poder plasmar ese nivel que estaban desplegando? Sí, justamente lo que vos decís es así. Nosotros después del partido era como que necesitábamos una revancha rápido. Lamentablemente, bueno, no pudimos jugar el fin de semana, pero nos quedamos con esa sensación de que con 10 jugadores fuimos superiores. Creo que, si mal no recuerdo, en el segundo tiempo casi no nos patearon al arco. Un equipo que tiene una ofensiva muy poderosa y estuvimos cerca de empatarlo. Por eso nos quedó esa sensación de que capaz que 11 contra 11 podríamos haber sacado un resultado positivo. Pero justamente tratar de que esa sea esa vara para arriba de lo que jugamos con América. Daniel, por favor. Los Carlos, Daniel Santobal de Canales. Todo lo que, no sé si llamarlo frustrante, ha sido para ustedes, si no lo va a hablar correcta, el hecho de que generan muchas llegadas a la ofensiva, la confidencia a veces no está de su lado, pero también por errores han terminado por perder puntos importantes que hoy los tienen, como en la parte baja. Sí, es lo que vos decís. Sí, personalmente me ha tocado errar goles que podrían haber significado puntos para nosotros y es doloroso y uno trata de venir a entrenar y mejorar esas cosas para la hora de que llegue a una jugada. Sí, estar fino, pero para nada nos vamos tranquilos. Yo cada vez que me toca no convertir o errar una jugada clara, me voy realmente con ese tipo de jugadas. Me quedo pensando toda la noche y trato de venir acá para poder mejorar y ser efectivo cuando quedan las oportunidades. Pedro Alemán, por favor. Hola Rodo, por acá Pedro Alemán para Deportreze.com. Ya platicabas un poco sobre los directores técnicos que te ha tocado tener en esta época con Cruz Azul, pero Joaquín Moreno estuvo trabajando de la mano con Ricardo Ferretti. Preguntarte si Joaquín Moreno mantiene una base futbolística de lo que se trabajaba con Ricardo Ferretti en este Cruz Azul que actualmente estamos viendo en la apertura 2023. Sí, sí, creo que tampoco son ideas tan distintas por ahí, es mover algunas fichas y el juego cambia, pero lo que te digo, cada entrenador tiene su forma, su manera, todos los entrenadores nos dejan algo. Creo que me ha tocado entrenar con buena gente, con gente que trata de enseñar y siempre tratar de aprender de la persona que sea. David Espinosa, por favor. Hola Rodo, ¿cómo estás? David Espinosa de Fox Sports. Quisiera preguntarte cómo te has sentido en este jugador que has tenido, que has asumido, no solamente con Joaquín, sino también quizás por ahí en algunos momentos con el Tuca, partiendo un poco más con esa posición de volante, quizás más liberado con esta línea de tres defensores, y sobre todo en la cancha, ¿no? El papel que podrías asumir tú cuando falta quizás más poderío al ataque o falta esa competencia, te quedas también con esas ganas de quizás poder convertir que tú en pieza importante para poder generar esta situación. Bueno, yo trato de adaptarme a la posición que el equipo necesite. Como vos decís, me está tocando estar un poco más retrasado en una línea de cinco, pero me he sentido muy cómodo, me he adaptado bien y creo que con el correr de los partidos como que le voy agarrando más la mano a la posición, pero sí, obviamente se ha perdido un poco más mi faceta ofensiva, pero también a la hora de defender me gusta, me gusta ayudar a mis compañeros, tratar de evitar goles. Creo que, como te dije recién, trato de adaptarme a lo que el equipo necesite en este momento. León, por favor. Por acá, Rodo. Buen día, León, me canta ahí. Es bien. Yo quiero preguntarte qué tanto de repente llegar a este día, 13 de septiembre, 5 de la tarde, cierre de registros, después de un verano donde 13 de tus compañeros ya no están, donde llegaron 7 de casas nuevas, donde ha habido demasiadas naciones, si uno se va, se queda, incluso los que están ahí mismo en el plantel. ¿Qué tanto les puede ayudar a ustedes en este torneo tan difícil para decir, bueno, ya, finalmente estos somos los que estamos y estamos los que somos? No, bueno, nosotros creo que tenemos un gran grupo, creo que estamos trabajando, porque más allá de lo que fue con América, de que haya quedado esa sensación buena, sabemos en la posición en la que estamos y estas instituciones no pueden estar en esos lugares, por eso estamos dolidos, pero como grupo nos vamos a hacer fuerte para trabajar. Después, si llega algún otro compañero, bienvenido, pero nosotros tenemos un gran grupo, un grupo de trabajo. Adelante, por favor. Gracias por acá, Rodo. Eso es el juego de TVC de Porges. Si bien es cierto, ¿no? Lo que mencionaban ahorita, del hecho de que el equipo ha jugado bien los partidos con el 1M y que va a faltar un poco de contundencia, ¿qué tanto preocupa el hecho de que es medio torneo y en la tabla Cruz Azul en estos momentos está lejos, ¿no? De los primeros puestos, es feliz. Bueno, como lo dije anteriormente, no nos conformamos con esa sensación que quedó del partido con América. Estamos conscientes y sabemos de la posición en la que estamos y como dije recién, una institución como Cruz Azul tiene que estar peleando arriba y hasta que no consigamos resultados no vamos a estar tranquilos, más allá de que, como vos decís, nos ha costado ser efectivos, pero los últimos partidos han sido muy buenos, pero para nada estamos tranquilos ni contentos. Queremos seguir mejorando y empezar a sumar puntos, que es lo importante. Juan, por favor. Sí, gracias. El pedagógrafo Juan Guzmán de WU. Yo te quería preguntar puntualmente por uno de tus compañeros, que es Líder Gambino, tú como elemento de ataque, ¿cómo te has podido acomodar con él? Y sobre todo, ¿qué nos puedes decir de tus características? Porque es un elemento al que la afición, aunque lleva poco tiempo, pues le ha estado golpeando un poco, que de repente para muchos, a pesar de que lleva dos goles, y es por eso que de repente, a lo mejor también la afición quería otro centro delantero. ¿Qué nos puedes decir de él, tus características, cómo te has acomodado con él? Bueno, creo que es un jugador con mucha potencia, muy rápido, aguanta muy bien las pelotas, físicamente es un animal, y creo que obviamente llegar a una institución tan grande y ser el nuevo del equipo no es fácil por el tema de la adaptación, te lo digo porque me ha pasado, no es fácil adaptarse a la altura, a un nuevo equipo, a un equipo tan grande, pero creo que tiene todas las condiciones para ayudarnos muchísimo en la ofensiva. y particularmente con él me he sentido muy bien, porque es un jugador que te da muchas alternativas, no solamente de venir al pie, sino que cuando uno está apretado con la marca encima, te da esa profundidad que necesitamos por ahí de correr y de ganar un lateral, o ganar una falta, o incluso ha mostrado en partidos que con la velocidad se ha llevado a lo central y ha terminado mano a mano. Así que yo creo que todo es un proceso, pero que tiene muchas capacidades. No, claramente ir a jugar a Mazatran es muy difícil, nos ha pasado el último encuentro allá que hemos perdido 3 a 1, que es un equipo que va al frente, que estando de local te va a intentar presionar y que sabemos que ya con jugar bien no nos alcanza, entonces tenemos que dar ese plus, ese pasito más para que venga acompañado el jugar bien del resultado. Bueno, yo creo que tenemos un gran plantel, más allá de los resultados, tenemos un gran grupo de jugadores y que lo hemos demostrado en los últimos partidos. Es lo que dije recién también de que por ahí cuando juegas bien y no acompaña el resultado se ve todo negativo y nosotros más que nadie estamos dolidos, pero sabemos que es afinar un poquito y también sabemos cómo es la competición, que ganando 3, 4 partidos seguidos te metes arriba. Entonces estamos con, como se dice, con la sangre en el ojo queriendo revertir la situación y yo creo que sí tenemos un gran equipo para poder luchar con cualquiera. Se vio, hemos jugado contra Monterrey y América que son dos de los equipos más fuertes y hemos ganado allá en Monterrey y hemos hecho un gran partido con América. Entonces eso quiere decir que le podemos jugar a cualquier equipo y ganarlo.